¿Estás buscando una forma sencilla y efectiva de alargar la vida útil de la cadena de tu bicicleta? Entonces este es el video para ti. Así que si eres un amante de las bicicletas y quieres aprender a mantener la cadena en óptimas condiciones, este es el video imprescindible para ti. No pierdas la oportunidad de aprender de manera divertida y casual. En este emocionante tutorial te mostraré cómo cambiar la cadena de tu bicicleta teniendo en cuenta el kilometraje o utilizando un medidor de desgaste de cadena. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, una cadena desgastada puede afectar negativamente el rendimiento de tu bicicleta y causar daños adicionales a los componentes. Así que es fundamental prestarle atención. En primer lugar te explicaré cómo evaluar el desgaste de tu cadena utilizando un medidor especial. Este pequeño dispositivo es realmente útil ya que te indicará si es realmente adecuado es el momento para cambiar tu cadena o no. No más adivinanzas, no más preocupaciones. Te mostraré cómo utilizar de manera rápida y sencilla este dispositivo. El primer paso para comprobar el desgaste de la cadena es asegurarte de que la bicicleta esté en una posición estable, ya sea apoyada sobre el suelo o sobre algún soporte. A continuación debes buscar una herramienta llamada medidor de desgaste de cadena el cual te va a ayudar a determinar si la cadena está estirada y necesitas ser reemplazada o no. Si no tienes acceso a esta herramienta también puedes hacer tu propio medidor de desgaste de cadena casero. La llave tiene dos medidas valiosas. En un extremo nos muestra 0.75 y en el otro extremo 1.0. Para saber si la cadena está desgastada al 75% colocamos el medidor de cadena insertando en un extremo. Si el otro extremo también logra ingresar significa que está desgastado al 75% y será necesario reemplazar la cadena únicamente. Si la cadena está desgastada menos del 75%, los extremos del medidor de desgaste de cadena no logran ingresar y entonces podremos mantener un tiempo más la cadena. Ahora, si deseamos saber si la cadena está desgastada al 100%, los extremos del medidor de desgaste de cadena se insertan fácilmente en la cadena. Eso significa que será necesario reemplazar todo el sistema de arrastre. El estiramiento de la cadena debes saber que es un fenómeno natural que ocurre con el tiempo debido al desgaste de los eslabones. Si no cambias la cadena en estas situaciones entonces vas a sufrir las consecuencias. Pero, ¿qué pasa si no tienes un medidor de desgaste de cadena a mano? No te preocupes, también te enseñaré a determinar el desgaste de la cadena basándote en el kilómetro. ¿Cada cuántos kilómetros se debe cambiar la cadena de la bicicleta? Si eres un apasionado de las dos ruedas, seguramente te has preguntado alguna vez cuándo es el momento adecuado para cambiar la cadena. En primer lugar, déjanos decirte que no hay una respuesta única y definitiva a esta pregunta. Pero no te preocupes, en este video te daremos algunos consejos y trucos para que puedas determinar cuándo es el momento adecuado para cambiar la cadena de tu bicicleta. Lo primero que debes tener en cuenta es la frecuencia y el tipo de uso que le das a tu bicicleta. Si eres un ciclista ocasional que sale a pasear los fines de semana, probablemente no necesitas cambiar la cadena con tanta frecuencia, como alguien que la utiliza a diario para entrenar o desplazarse por la ciudad. Otro factor importante a considerar es el estado de la cadena. Si notas que la cadena está desgastada, oxidada o presenta algún tipo de deformación, es hora de cambiarlo. Recuerda que una cadena en mal estado puede afectar el rendimiento de tu bicicleta y causar daños adicionales a otros componentes. Además, es fundamental tener en cuenta el kilometraje acumulado. Si llevas un registro de los kilómetros recorridos con tu bicicleta, podrás determinar aproximadamente cuándo es el momento adecuado para cambiar la cadena de la bicicleta. En este sentido, generalmente se recomienda, se sugiere, reemplazar la cadena cada 2.000 kilómetros o cada 3.000 kilómetros, pero esto puede variar, como hemos dicho anteriormente, dependiendo de diversos factores del tipo de uso, de la distancia, de la frecuencia, de la intensidad. Ahora, ¿cuál de las dos formas o métodos para determinar el momento de reemplazar la cadena de la bicicleta es el más apropiado, es el más efectivo, es el más fiable? En tu opinión, ¿cuál crees que es mejor? ¿Consideras que es mejor un medidor de desgaste de cadena para reemplazar justo en el momento indicado? ¿O por el contrario, crees que es mejor llevar el contador de kilometraje recorrido para hacer el cambio de la cadena? ¿O quizás tienes una forma o método distinto para saber cuál es el momento exacto que debe reemplazar la cadena de tu bicicleta? Tal vez eres de las personas que no usan ningún método y simplemente reemplazas la cadena cuando empiezas a fallar. ¿Y cuál es la ventaja en este caso de revisar el desgaste de la cadena cada cierto tiempo? ¿Cuál sería la desventaja de no hacer, de no usar ningún método para reconocer el tipo de desgaste de cadena de tu bicicleta? Estas y otras interrogantes lo planteamos y nos gustaría conocer tu opinión. Así que ya lo sabes, si quieres descubrir cuándo es el momento adecuado para cambiar la cadena de tu bicicleta y tener el mejor rendimiento de los componentes, puedes tomar en cuenta estos dos consejos prácticos. Además, te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias infinitas. Te damos las gracias por quedarte hasta el final del video y te reiteramos la invitación a que te suscribas, que no dejes algún like o algún comentario, ya que de esa manera nos vas a ayudar muchísimo porque nuestros videos van a llegar a muchas personas. Muchas gracias, hasta la próxima. ¡Gracias!